Muchas gracias a todos por haber venido, no sabíamos de la vista fue sorpresa, las semanas platicábamos aquí con nuestros amigos No es cierto, la sorpresa es que no iba a llegar porque el vuelo estaba para mañana a las 9 de la noche, entonces no sabía y ya me hicieron venir